Aunque sientas dolor Aunque tengas temor sigues continuando y cruzando, continuando Pues la vida siempre te dará un camino único a ti Con tiempo verás, con tiempo verás Aunque tengas preguntas sigues continuando y buscando, continuando Aunque baje la sombra sigues continuando, navegando, continuando Algunas veces te habla un capitán, navegarás en tu soledad, hacia tu tierra, hacia tu tierra Aunque dañen tus sueños sigues continuando y sembrando, continuando Hasta los días tranquilos sigues continuando, explorando Tus deseos Tus deseos Atraviesa Atraviesa Aunque tengas temor La fortuna Sigues continuando Y la miseria Y cruzando Continuando Continuando Ahora vas mi niña Aunque tengas preguntas sigues continuando, continuando Y buscando Y buscando Y buscando Y buscando Continuando Y buscando Y buscando Y buscando Y buscando Y buscando Y buscando Es tan bravo, abraza los momentos.